Envíele un mensaje al equipo. Doy gracias a Dios, ya Dios me tiene de vuelta con ustedes, porque Dios tiene un propósito. Y a la una y media de la noche, el Señor me dio una orden. Párate, no te quiero ver ahí. Tu don es muy amplio, tu comunidad te espera, y tú no puedes estar ahí. Y mi esposa, cuando vio que yo me levanté, se quedó perpleja, muy asustada. Lo único que dijo, te vas a caer. Yo dije, no, tranquila. Es una orden, tengo que ejecutarla. Y ya diómela a Dios para testimonio del que, del que oyendo no cree, del que vea viendo. Testimonio del que no cree oyendo, pues que crea viendo. Yo es el mismo, ayer, hoy, siempre. Y yo sé que es una nueva oportunidad. No, 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 espérate, espérate, espérate. Déjame traducirle a ella, como tú dijiste. Y ella dijo que su esposa dijo que te vas a caer, quedas en la cama, y ella dijo que he escuchado una orden y tengo que hacer esto, porque escuché la voz y ella se quedó sola en la noche. Así que dijo, el niño dijo que es porque los que no creen en la palabra, no pueden creer en la mano. Y ella lo hará ahora, ella lo hará ahora. Ya, 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 tranquilo. Oh, ya, es ok. Wow. Oh. Ah. Ah. Ha. Una seccon.